La moneda comenzaban a preparar desde temprano el escenario para lo que sería una suerte de tregua con el Congreso Nacional. El tercer retiro de los fondos de pensiones desató la disputa más tensa que ha tenido Palacio con el Legislativo en el último tiempo. Y la única forma de evitar una nueva contienda y nuevos giros de los ahorros previsionales es llegando a un acuerdo, pero no a cualquiera. Hemos señalado renta básica universal al 90% de la población. Creemos que hoy día hay mecanismos para poder financiar una iniciativa de esta envergadura. Para la presidenta del Senado, Jasna Proboste, ese era el punto de partida de una conversación que sostendría minutos más tarde con el propio presidente Piñera. En un encuentro entre la moneda y los líderes del Congreso para concordar una agenda de mínimos comunes para ir en ayuda de las personas en tiempos de pandemia. Y mientras algunos presidenciables opositores hablaban de una supuesta cocina por redes sociales, otros esperaban resultados. Aquí nadie puede estar sacando cuentas mezquinas, digamos, de lo que significa un acuerdo o no. Acá necesitamos un cambio drástico en la dirección del gobierno. Y si el gobierno está dispuesto a hacerlo, por supuesto que hay que ayudar al gobierno. Y si se buscaba un gran acuerdo, las formas no podían fallar. El propio mandatario acompañó a la presidenta del Senado hasta el patio de los cañones y la invitó a hacer uso de la palabra. Tras un encuentro donde el Ejecutivo se mostró abierto a una renta básica universal, fortalecer a las pymes y sumar recursos al Estado, acabando con ciertos privilegios tributarios. La mesa del Senado pidió acudir a fondos soberanos, endeudamiento y excedentes del cobre. La paz entre ambas partes todavía no se firma, pero al menos la agenda de ayudas sociales comienza a tomar forma. Esta conversación la vamos a realizar en el espacio institucional del Congreso Nacional, de cara a la ciudadanía. Nos hemos puesto un plazo breve, no más allá de una semana, de poder llegar con ayudas directas a las familias. Al terminar el encuentro, Proboste cruzó hasta la sede de la Central Unitaria de Trabajadores para respaldar sus movilizaciones y demandas ante la crisis. El presidente, por su parte, iniciaba una ronda de encuentros con parlamentarios de Chile Vamos y presidenciables del sector. Lo importante ahora es que de aquí a una semana esto se traduzca en beneficios concretos. Tenemos que sacar rápido proyectos de ley que lleven recursos al fisco y que lleven también mucha ayuda a la gente. Espero que esto sea la conversación, no un acuerdo por un acuerdo, sino un acuerdo con las personas. Es la última oportunidad. Realmente el grado de incertidumbre y de molestia es muy alto. Valoramos profundamente el llamado al diálogo, única manera de superar el difícil momento político institucional que vive el país. Representantes de organizaciones sociales y de pequeñas y medianas empresas también acudieron a Palacio. La moneda intentará navegar sus últimos meses en calma y de este acuerdo nacional dependerá si tiene el control del timón o no.